Dale ahí encima de mí Tienes que moverlo como que se va a salir Si tu amiga quiere esta noche somos el tri Pero tienes que sin hacerlo a ti, así Dale ahí encima de mí Dale ahí encima de mí Pero tienes que sin hacerlo a ti, así Pero tienes que sin hacerlo a ti, así Dale, muéveme ese culo, dame la luz que aquí llego tú chulo Tú me gustas, yo no disimulo, suelta a tu amiga que no tiene culo Dale, ponte me bellaca, rópame el piso con el taca-taca Yo no hago bulto, yo tengo la paca, si tú no bailas, mi coro te atraca ¿Qué tal de ahí encima de mí? Dale ahí encima de mí ¿Qué tal de ahí encima de mí? Pero tiene que ser yo solo a ti, así Pero tiene que ser yo solo a ti, así Pero tiene que ser yo solo a ti, así Pero tiene que ser yo solo a ti, así Niño, tú tenés, ni quien dale a to' Ay, claro que tengo eso, estoy golpeando a los Balboa Su chapa se pone bruto y voy sicario en Sinaloa Que eso del romance lo deja en el diario de Nova Va a seguir Y que tú eres mala, te lo enseño En la colita que quiero hacerte un diseño No te pongas bruta ni me digas quién es el dueño Que ando con el pequeño Pa' quedar pequeño Dale ahí encima de mí Dale ahí encima de mí Dale ahí encima de mí Pero tiene que ser yo solo a ti, así Dale ahí encima de mí Dale ahí encima de mí Dale ahí encima de mí Pero tiene que ser yo solo a ti, así Yo, llegó la para Chimbala de este lado Andamos con Herber Sánchez Baby Flow produciendo El de la mano de fuego Una vaina bien organizada No, hija, estamos aquí, porque entenga pal mundo Dale tiki-tiki . 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 Gracias.